Hoy es domingo 21 de noviembre del año 2021 y el día de hoy vamos a hablar sobre la reunión entre López Obrador y Joe Biden. Cuando llegó al poder López Obrador mucha gente se preguntó sobre cómo sería su relación con los Estados Unidos. Algunos incluso creían que el presidente de México chocaría con el entonces presidente Donald Trump. Sin embargo eso no ocurrió. Después cuando López Obrador se negó a reconocer a Biden hasta que fuese declarado presidente electo hubo muchas dudas sobre cómo se llevarían ambos mandatarios. Lo cierto es que López Obrador ha llegado a Washington y se ha reunido con Biden. Ahí ha aprovechado para explicar la forma en cómo ve al mundo. López Obrador aseguró que es paradójico que haya mucho circulante en Estados Unidos y que los puertos de California no se den basto con las importaciones procedentes de China. López Obrador advirtió que si todo sigue como va. Para 2051 China tendría el 42% del mercado mundial. Estados Unidos, México y Canadá en su conjunto se quedarían solo con el 12%. Y si eso llegara a ocurrir no solo la economía de México se habría hundido, sino que muy posiblemente iríamos a un escenario de guerra entre Estados Unidos y China. Porque ante todo Estados Unidos seguiría siendo la principal potencia militar. Para evitar llegar a ese futuro con tintes apocalípticos, es necesario romper con la globalización y dar pie a una mayor regionalización. Ojo, López Obrador no habla del regreso al nacionalismo, sino que habla de una faceta intermedia donde la producción se genere en bloques regionales. López Obrador ve un escenario donde Norteamérica como región produzca gran parte de lo que consume. Si eso llegara a ocurrir, el más beneficiado sería México. La cantidad de empleos que se podrían generar serían millones. Para López Obrador la globalización pierde sentido si solo una región se queda con toda la producción. Imaginen qué quedaría de Estados Unidos si su única función es producir dólares. La desindustrialización que ha afectado a ciudades como Detroit se extendería por todo Norteamérica. Ciudades abandonadas y gente viviendo en la miseria. Y quizás eso es lo más interesante del discurso que ha dado López Obrador en Washington. Un discurso que sin duda refleja la posición geopolítica de México. De hecho en su último libro, A la mitad del camino, López Obrador explica el por qué apuesta a una mayor integración comercial con Estados Unidos y Canadá. El discurso dado en Washington sin duda que ha sido bastante bien recibido por parte de los demócratas y de los republicanos. En ese discurso López Obrador ve a China como el enemigo. Es decir que el mayor riesgo que tiene México es que China siga creciendo. Como se los dije en un video anterior, quizás las crisis que estamos viviendo, desde la crisis de la cadena de contenedores, de chips e incluso de energía, van a terminar favoreciendo esto de la regionalización de la economía. Si de pronto China no puede producir lo que debe de producir, las compañías estadounidenses buscarán nuevos proveedores. Si traer cosas de China se encarece, las compañías estadounidenses intentarán instalarse en México. Entonces mucha gente se queja de las crisis, pero solo con crisis el mundo puede cambiar. Los grandes cambios no se generan por simple voluntad. Decirle adiós a la globalización no es algo sencillo. Tiene que haber una especie de shock, pero es algo necesario. Lo cierto es que López Obrador tiene una clara visión sobre cómo aprovechar estas crisis que sacuden al planeta. O bueno, si usted odia a López Obrador, digamos que el presidente de México está haciendo exactamente lo que le corresponde hacer. A las crisis nunca hay que tenerle miedo. En general hay que conocerlas y entenderlas. De esa forma sabremos en qué lugar ponernos para evitar recibir el golpe de frente. Ahora, usted se puede preguntar por qué los estadounidenses prefieren tener sus fábricas en México que en China. Bueno, primero porque México no puede absorber todas las fábricas que hoy en día están instaladas en China. Y en segundo lugar, y quizás la razón más importante, es que México no es un enemigo de Estados Unidos. A los estadounidenses no les importa traer las fábricas a México porque saben que los mexicanos no van a competir contra ellos. México actualmente es uno de los mayores productores de coches a nivel mundial y a pesar de eso no existe una empresa de coches 100% mexicana. En cambio, los chinos fábrica que llega a su territorio, fábrica que copian. China ha creado cientos de miles de compañías que compiten al tú por tú con los estadounidenses. Y eso ha sido en gran parte a que han sabido aprovechar el conocimiento que traen los estadounidenses. Y acá en México no ocurre eso. Y es todo un misterio. De hecho, a mí aún me cuesta entender por qué no tenemos nuestras propias empresas automotrices. La otra gran razón es que los estadounidenses saben que nosotros como mexicanos consumimos a gran escala sus productos hechos en su país. En México no tenemos ese consumo nacionalista que caracteriza a los chinos. Los chinos se ven a sí mismos como una raza superior a los estadounidenses. Entonces, ellos creen que cualquier cosa que hagan los estadounidenses, ellos lo pueden hacer mucho mejor. Y por tanto, los chinos siempre buscan consumir productos hechos en China. Además, tienen ese orgullo de ver a sus compañías prosperar. En México, en cambio, nos boicoteamos tanto que necesitamos forzosamente de las compañías extranjeras para prosperar. El otro gran tema de este discurso fue la migración. López Obrador agradeció a Joe Biden, el anfitrión de esta reunión, por su intención de querer regularizar a los más de 11 millones de mexicanos que viven y trabajan en aquel país. La idea de López Obrador es que exista una libre circulación de trabajadores entre México, Estados Unidos y Canadá. Que la gente pueda ir a trabajar seis meses al año en aquellos países y después retornar a casa. Todo de forma legal. El otro tema del cual se habló en esta reunión es el de la próxima gran pandemia. A este evento acudió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La idea es ir viendo qué se puede hacer frente a otra pandemia. ¿Por qué los gobiernos se preparan para otra pandemia? Es una muy buena pregunta que quizás en otro videoprograma podamos abordar. Solo lo menciono aquí porque así como la regionalización de la economía y el libre flujo de migrantes son tendencias que esperan los gobiernos de Norteamérica para el futuro cercano, también lo es el tema de otra pandemia. En conclusión, en medio de todo el caos global, al menos es bueno saber que en México el gobierno tiene una visión para asegurarnos un lugar en el futuro. Sin duda, como todas las visiones, nada es perfecto. Pero al menos es bueno tener una especie de plan para aprovechar todos estos cambios globales. Una unión económica de Norteamérica para poder rivalizar con China es el único escenario donde el fantasma de la guerra en repotencias se disuelve. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.